¿Qué pasa compitruenos? Hoy vamos a decidir qué versión es mejor, si Pokémon Escarlata o Pokémon Púrpura, basados en los Pokémon exclusivos de cada versión. Como ya sabéis, las únicas diferencias entre estos dos juegos son algunos Pokémon y un par de personajes, como son los profesores, pero que no quiero hacer hincapié en ese tema. Voy a hacer hincapié en los Pokémon, ya que a priori la historia debería ser similar. Así que, sin más dilación, vamos a darle caña. Ya estamos aquí en la comparativa y vamos a ir sacando los exclusivos de cada versión y lo vamos a hacer por parejas, ¿de acuerdo? Por cada pareja vamos a decidir cuál de los dos nos gusta más y así saldrá al final una edición ganadora. Vosotros también podéis hacerlo conmigo, por supuesto, y decidir, en vuestro caso, cuál os mola más. Empezamos con los legendarios de la saga, como no podía ser de otra manera, con Coraidon y Miraidon. ¿Cuál me gusta más en mi caso? Pues a ver, chicos, yo soy Team Escarlata, yo soy Team Coraidon. En diseño me parece espectacular la diferencia. O sea, es que, a ver, Coraidon me parece epicardo. Y Miraidon me parece un pene, las cosas como son. O sea, es que Miraidon no hay por dónde cogerlo. Desde mi perspectiva, no me funéis, esto es opinión, no es objetivo. Pero es cierto que en Taiping me gusta mucho más Miraidon. Dragón eléctrico es mucho más sólido que Dragón lucha, que un tipo hada te explota, ¿verdad? Entonces, es difícil la decisión, pero me voy a quedar con Coraidon, compañeros, porque Coraidon me parece brutal, sinceramente. El diseño para mí supera esa carencia de Taiping. Pasamos a la pareja de monos. Cuidado con esto. Pasimian contra Oranguru. Pasimian me parece que tiene un diseño brutal, mucho mejor que el de Oranguru, sinceramente. Aunque Oranguru es cierto que se usa más en competitivo, porque tiene Trick Room, tiene mandato, esto de que obliga al compañero a hacer un ataque. Pero nos vamos a quedar con Pasimian, ¿de acuerdo? Creo que Pasimian, como Pokémon, es bastante más bonito. Yo creo que, no sé, ya solo por el diseño gana, ¿vale? Me voy a centrar principalmente en eso, así que es lo que hay. Seguimos con Acequid y Stonehorner. Stonehorner está en Pokémon Escarlata y Acequid en Violeta, en Púrpura. Pues no sabría decir cuál de estos me gusta más, porque los dos me parecen un poco olvidados. Pokémon que pasaron desapercibidos en Espada y Escudo. Y me voy a quedar, yo creo, con Acequid. Acequid es bastante original, porque tiene una habilidad muy rara. Y me gusta, sinceramente. Me voy a quedar con Acequid, sorprendientemente. Pero es que Stonehorner no me dice nada. Me parece un Pokémon demasiado simple. Así que me quedo con Acequid, sinceramente. Vamos con la otra pareja. Madre mía, esta pareja, hermanos. Cerulech y Armarooch. Buf. Aquí es muy difícil decidir, sinceramente. Los dos son verdaderamente bonitos. El de la derecha parece Iron Man y el de la izquierda parece, no sé, un Caballero Oscuro. No sé, no sé, no sé con qué me quedaría. Yo creo que, como diseño, principalmente el que más me gusta es Cerulech. Creo que es demasiado epicardo. Y como Taiping me mola más Armarooch. El Psíquico Fuego me parece brutal. Como el Starter Delfox. ¡Ah, qué difícil! Nada, me voy a quedar con Cerulech. Creo que es obvio que Cerulech aquí gana la batalla en diseño. Y al fin y al cabo venimos a por el salseo, compañeros. Madre mía, va ganando Púrpura y eso que yo soy Team Escarlata. Yo flipo. Seguimos y pasamos a la pareja de fantasmas, hermanos. En el Púrpura tenemos a Mismagius y en el Escarlata tenemos a Driflim. ¡Uf! ¡Qué buenos son los dos! ¡Qué buenos Pokémon! Driflim creo que se usa más en competitivo. Y Mismagius, pues... Pues meh, ¿no? Pero teniendo en cuenta que Misdribus es uno de mis Pokémon favoritos, me voy a quedar con Misdribus. ¡Madre mía, qué paliza del Escarlata! Perdón, del Púrpura al Escarlata. No tiene ningún sentido. Continuamos con la pareja de Veneno, hermanos. Aquí entra Swallot y Skuntank. A ver, aquí yo creo que hay un claro ganador. A mí Swallot me parece feísimo, no me gusta nada. Y Skuntank me parece top, pero top, top, top. Así que Skuntank, compañero, te llevas tú la medalla de oro con diferencia, la verdad. ¡Un puntito para el Escarlata! ¡Sí me gusta! ¡Otro más! Pasamos a la pareja de Aguas, hermanos. Agua, Veneno, Agua, Dragón sería esta. Y aquí tenemos al Clowitzer. Clowitzer me mola bastante, sinceramente. Aunque es cierto que me gusta más la versión Shiny, que es como de color rojo epicardo. Y Dragalge me parece un Pokémon brutal, chicos. La verdad. Tanto en diseño como en, no sé, en el Pokémon en sí me parece mucho más épico que Clowitzer, sinceramente. Así que creo que se lo va a llevar Dragalge. Creo que ahora estamos casi empatados. ¡4-3! ¡Madre mía! Está igualdad máxima, ¿eh? Muy buenos diseños en general en las dos versiones. Continuamos y pasamos a... ¡Oh! No me la contés. Buah, esta es jodida, ¿eh? Dragapult contra Hydreigon, hermanos. Vaya pareja de legendarios... Bueno, de pseudo-legendarios, ¿no? ¡Buf! ¡Qué difícil! A ver, Dragapult me parece demasiado, demasiado bueno. Y Hydreigon es muy bueno. Es muy, muy bueno. Pero es que Dragapult es brutal, chicos. Así que lo siento. Este punto se lo doy a Dragapult. Tengo que ponerlo ahí porque si no, como que no se diferencia, ¿vale? Continuamos. Y ya son los últimos antes de pasar a las formas Paradox. Y serían... ¡Pum! ¡Oh! ¡Oh, Salamence contra Tiranitar, chicos! ¡Dios! ¡Qué difícil aquí! A ver... Tengo que decir que Salamence contra Tiranitar es una comparación dura. Porque los dos son muy buenos Pokémon. Y si me tengo que quedar con el diseño del Pokémon, para mí es mejor Tiranitar. Con diferencia, ¿vale? Si me tengo que quedar con tipo del Pokémon, me gusta mucho más Salamence. Me pasa un poco lo contrario que Coraidon y Miraidon, ¿sabéis? Así que en este caso creo que me voy a quedar con Tiranitar. Porque por diseño me parece mejor que el Salamence. El Salamence básico. Si hablábamos de las Megas, por ejemplo, me quedaría con Megasalamence. Pero como hablamos del diseño básico, me voy a quedar con Tiranitar. ¡Buah! Igualdad máxima, ¿eh? Gana Púrpura en este caso. Creo que 5-4. Pero está ahí, ahí. Vamos a pasar ahora, chicos, a las formas Paradox. Bueno, espérate. Ahora he pintado todo esto. Madre mía, soy un desastre. Ahí está. Vamos ahora con las formas Paradox. Y empezamos con el Don Fan. El primero que se anunció. Bueno, el primero y el único hasta ahora. Y tenemos un Tierra Lucha contra un Tierra Acero. Los dos son typings muy buenos. Pero en diseño creo que aquí estaréis conmigo. Que hay un claro ganador. Y en este caso sería nuestro amigo Don Fan pasado. Para mí el de Pokémon Escarlata es mejor con diferencia. Este no sé, no sé, no sé. Me parece un robot mal hecho, sinceramente. Lo siento. Pido perdón, pero es lo que hay, compañeros. Pasamos a la siguiente pareja que serían las Polillas. Y tenemos el futuro contra el pasado. Chicos, el pasado, si lo vierais en el juego, os parecería espectacular. Se pone sobre dos patas y es maravilloso. Me parece un diseño brutal. El futuro no lo he visto en el juego porque el que he jugado yo es Pokémon Escarlata. Entonces aquí hay un poco de... Digamos que la balanza se tuerce un poco hacia Escarlata, ¿no? Pero me gusta mucho el diseño también del Púrpura. Aquí hay casi un 50%. Voy a decidir el de la derecha, digamos el de Pokémon Escarlata, porque es el que más me ha gustado cuando lo he visto. Pero cuidado, que el de la izquierda también es brutal, ¿vale? Os lo digo para que no os desmotivéis. Los dos son muy buenos. Seguimos con... Uff, vale. Tenemos a Delibird contra Among Us. A ver, chicos. En diseño, Delibird no le puede gustar a nadie. Es así las cosas como son. Y Among Us tampoco. A mí me parece un diseño horrible. Pero por lo menos es más original que Delibird. Al menos esa es mi percepción, ¿vale? Así que voy a tirar para casa, chicos. Y me voy a quedar con el Among Us porque me parece mucho más bonito que el Delibird. Las parejas estas las he hecho yo como me ha salido a mí de las narices, ¿vale? Porque tampoco hay algo por lo que relacionarlos. Los he puesto así según me ha ido saliendo y así se queda en lo que hay. Seguimos y pasamos a Hariyama eléctrico con el Magneton eléctrico también. Hay que decir que el Magneton no me gusta nada. Sinceramente me parece horroroso. Lo he visto en el juego y es horrible. Y el Hariyama, aunque no lo he visto en el juego, me parece brutal. Ya el diseño ahí me parece espectacular. Así que este punto tiene que ser para Hariyama porque es que... ¡Wow! O sea, me flipa. Sinceramente, me flipa muchísimo. Seguimos y pasamos a Hydreigon contra Misdribus. A ver, aquí tengo un conflicto de intereses. Misdribus es de mis Pokémon favoritos, ¿vale? Lo siento, es de mis Pokémon favoritos. Y Hydreigon nunca me ha parecido el mejor pseudo-legendario ni nada por el estilo. Así que voy a barrer otra vez para casa y se lo va a llevar nuestro amigo Misdribus. Lo siento mucho porque sé que me vais a decir ¡Pero cómo eliges a Misdribus por encima de Hydreigon! Y yo... En lo que hay, hermanos. Es que me gusta mucho Misdribus. Y aunque en el juego no se ve tan bonito, es que a Hydreigon no me gusta nada. Las cosas como son. A lo mejor en un futuro cambio de opinión. Si lo veo en game o algo así. Pero... En lo que hay, hermanos. Seguimos con otra vez la comparativa de Salamence contra Tiranitar. Los dos son verdaderamente guapardos en esta forma. De hecho, Tiranitar me gusta muchísimo en esta forma. Pero voy a barrer hacia Salamence porque este Salamence no es que sea bonito. Es que me parece la mejor forma Paradox de todas, hermanos. Me parece espectacular. Así que lo siento, amigos Salamence Paradox. Te llevas tú la comparativa en este caso. Y solo queda uno que sería... Bueno, perfecto. Tenemos al Mega Ultra Galade Gardevoir Brutal de tipo acero. Bueno, me entendéis. O el Jigglypuff con Coleta. Pues, hermanos, ya está. Se acabó. No hay más comparativa. Y en este caso creo que ha ganado de Calle Escarlata. Creo que sí. Vale, sí. 1, 2, 3. 4, 5 a 2. Hermanos, 5 a 2. Y el anterior 5 a 4 hace un 9-7. Si no me equivoco. Bueno, igual he hecho mal las cuentas. Pero en mis gustos queda ganadora Pokémon Escarlata. ¡Let's go! Pues hasta aquí el vídeo, hermanos. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios cuál es vuestra edición ganadora. Cuál es vuestra favorita. Y lo comentamos. Yo os responderé que ya sabéis que os leo siempre. Y nada más. Si os ha gustado, reventad el botón de like. Apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!